Como siempre digo, somos islas, las islas no podemos vivir de espaldas al mar y sobre todo tenemos que darle la importancia al mar que tienen en nuestro territorio. En este caso, el proyecto que tienen, el proyecto PLOCAN, de estudio, perdón, el proyecto Delta, de estudio de los deltas lábicos, viene a demostrar, pues bueno, como hemos visto aquí en el día de hoy, esa vida que se puede, cómo se regenera la vida en los deltas incluso después de un volcán. Hemos podido ver las fotos que se han tomado en la zona del nuevo delta lábico y también hemos podido ver en esa otra zona de control, como que hemos podido comprobar y se ha podido contrastar, que la vida, insisto, después del volcán vuelve y vuelve de una manera muy importante. Insisto de nuevo en agradecer en que en este caso y en esta exposición se haya apostado además por esa realidad virtual, por poner, incluir esos códigos QR que le va a permitir a los visitantes también a los colegios y a los estudiantes de biología marina, el poder ver esas especies en 3D, en todas sus dimensiones y poder interactuar para tener un mayor conocimiento. Así que, insisto, como alcalde de la localidad, estoy muy contento de que tengamos este proyecto aquí, incluyendo todas estas nuevas posibilidades y desde luego le ofrecemos, ofrecemos a PLOCAN, en este caso, también el desarrollar estos estudios en nuestro municipio. No solo tenemos el dos deltas lábicos nuevos, estamos rodeados de deltas lábicos o fajanas en toda la isla, tenemos una importante costa en nuestro municipio, así que con Joaquín ya hemos estado hablando y volveremos a hablar para ver si podemos tener un desarrollo, una continuación de este tipo de programas también aquí en el municipio de Los Llanos. Yo creo que la actividad es muy importante, no solamente para mejorar el conocimiento de la zona y ver cómo se está haciendo esa recuperación, que afortunadamente va bien, va en buena dirección, pero sobre todo nosotros lo que queremos es convertir esa actividad y ese conocimiento en empleo y en actividad económica para el futuro. La Palma tiene un potencial enorme bajo las aguas que no estamos poniendo en valor. Esa puesta en valor, además, no solamente genera nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de creación de empleo y actividad económica, sino que al mismo tiempo contribuye a su protección, porque lo que no se conoce muchas veces no se protege adecuadamente. Entonces yo creo que ese binomio de generar actividad económica y de generar protección al mismo tiempo, creando también oportunidades, como se ha comentado anteriormente, en el ámbito del desarrollo digital, o sea, aquí en La Palma se va a hacer una primera apertura de toda esa zona submarina a toda esa componente digital que se hará después en toda Canarias. Y yo creo que, en definitiva, esto trae nuevas oportunidades para nuestros chicos, para que se puedan quedar en la isla y también, sobre todo, para atraer empresas que puedan desarrollarse aquí usando ciencia, usando tecnología y protegiendo nuestro territorio y poniéndolo en valor. Encantados de una vez más poder ir de la mano de Plocan, que es una de las empresas que creo que el gobierno de Canarias debe estar ampliamente orgulloso. Y orgullosos ampliamente porque, con una financiación apenas del 10% de todo su presupuesto, pues consiguen hacer muchísima investigación, consiguen traer mucho futuro y mucho desarrollo económico, como ha explicado perfectamente Joaquín. Yo creo que también tenemos que estar orgullosos. Joaquín Palmero, de los llanos de Ariane, y bueno, hoy aquí estamos en los llanos de Ariane, pues presentando los resultados del proyecto Delta, que lo que viene a ver y a enseñarnos es que la vida se abre camino también en los deltas lábicos recientes, un camino con una importante biodiversidad y que tenemos que proteger. Y creo que la fórmula que propone Plocan de protegerla incentivando el desarrollo económico es positiva y creo que dándole el valor que realmente tiene. Por tanto, ampliamente agradecidos de Plocan, de su trabajo, de su implicación. También agradecer al Ayuntamiento de los llanos de Ariane, pues que nos permita enseñar todo este trabajo científico, que nos acompañen hoy en esta presentación. También el Cabildo está aquí, el consejero de Cultura. Y bueno, yo creo que, claro, ejemplo de desarrollo, de investigación y de desarrollo socioeconómico para una isla que lo necesita, como es la isla de La Palma.